Hola a todos, ¿cómo están? Hacía mucho negocio de videos políticos, cosas así Pero quería hablar un poco sobre la guerra entre Israel y Palestina Y obviamente me parece muy triste la guerra Y me parece triste que la gente no sepa expresarse ¿Qué quiero decir? Ah, es que Palestina, es que Israel Como si primero hubiera dos lados Hablamos de dos países que tienen humanos Entonces primero deberíamos apoyar a los dos Y no decir que uno es el mejor, el otro no Eso me parece una oa Y entonces sí critico mucho a los de Palestina, de la Hamas Que llegaron a matar inocentes y a secuestrarlos Como he visto en muchísimos videos Y obviamente critico a los soldados israelitas que también matan inocentes O sea, en los dos países hay inocentes Pero me parece estúpido de la gente Como por ejemplo el presidente Petro Que dice, ah, muy bien lo que pasó en Israel O sea, expresarse bien señor Obviamente puedes estar a favor de Palestina Obvio, es tu derecho Es político Pero no puede uno decir que está de acuerdo Que terroristas maten a inocentes Degollándolos delante de todos Escupiendo sobre los cuerpos Como he visto en muchos videos O sea, uno puede decir Bueno, estoy a favor de Palestina Pero no estoy de acuerdo con las maneras Y a mí me parece que cada humano Normal debería decir lo que estoy diciendo Estar a favor, si quiere, de Palestina o de Israel Pero nunca apoyar a la matanza de inocentes Así que sí, me da mucha rabia Los comentarios de muchas personas Que solo tienen odio Y no quieren pensar Quieren decir, soy el mejor Y tú no vales ni mierda Y me parece muy feo un mundo así Donde nadie quiera escuchar las opiniones de los demás Así que yo amo a los humanos de Palestina Y los humanos de Israel Tal vez no me gusten tanto los soldados De Israel y de Palestina Y obviamente odio a los terroristas de Hamas De Hamas El Hamas, bueno, no sé cómo se pronuncia en español Pero no de nunca, sino jamás H-A-M-A-S Pero bueno Cada vida es para valorar Y cada matanza es mala Y cada terrorismo es malo Y cada cosa política muy extrema es malo Así que vivan los dos países Muchos corazones para los dos países Y que viva el humano correcto Y que no viva el humano extremo y grosero Y satánico Y que no viva el humano